¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué placer poder compartir con ustedes una vez más. Qué rico, ¿verdad? Siempre poder estar aquí metido en una cocina, pero así como con mucho sabor, con mucho amor y ponerle ganas a eso que tanto nos gusta hacer, que es cocinar. Yo esta semana quise invitar a alguien muy especial que conocí hace algún tiempo en una feria, por cierto, en Venecia, que hubo un concurso de cocina y ella fue una de las ganadoras. Por cierto, ahí, pues saludos a toda la gente linda de Venecia porque cocinan delicioso, bueno, aparte de que es gente, pero súper, súper pura vida. Entonces, un saludo muy especial para ellos. Bueno, pero sin más preámbulos, voy a presentarles a Iliana Rojas. Hola, Siliana, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Ok. ¿De lo más bien y vos? Bien, gracias a Dios, contenta de estar en su programa. Bueno, ya somos dos entonces, qué dicha, porque, mira, ella había ganado uno de los concursos, recuerdo, con un pan de yuca que ustedes no se imaginan, y me había dado la receta, y yo por ahí la tenía, pero yo, no, hombre, ¿qué es tanto? Mejor que vengan a preparar ella, así la tenemos aquí, y ustedes no se cansan de verme tanto, siempre o aquí, siempre o aquí, no, hombre, para nada, entonces aquí tenemos gente, y no, ¿qué guapa que está? Además, para que todo el mundo pueda, pues, tener la presencia de una persona adicional, entonces así hablamos, y todo esto es más ameno. Más que ahora, los chicos llegan un poco más tarde, entonces los vemos así, Ariadna y Alejandro, pero es por ratitos, porque ya entraron a la escuela. Bueno, pero hoy, bienvenida, vea, aquí se le trajo uno, vean la belleza, ese ya se lo trajo horneado, Iliana, y bueno, es que es algo, pero increíblemente riquísimo. Yo no sé, incluso íbamos a cortarlo para que la gente vea cómo queda, ¿verdad? Que ocupase un cuchillo, como este, ¿sí? Y la espátula. Y la espátula. Soy simpática, ¿no? Aquí hay una. Aquí. Ahí tienes otra. Gracias. Eso fue por estar vacilando yo. Ay, bien, ustedes no se imaginan, vean, no pierdan nota de esa receta, porque es algo exquisito, que se los digo yo, ella ganó un primer lugar en este concurso de cocina, pero bueno, sin palabras, ya tengo la boca hecha agua, ya vienen que yo voy a probar ahorita un pedacito. Porque es buenísimo. Estábamos hablando, Iliana, que esta receta se la había regalado una señora, ¿verdad? ¿Hace cuánto se la dieron? Hace como tres años, más o menos. Andaba en una actividad y una señora me regaló la receta, entonces la empecé a hacer y es deliciosa. Y es muy fácil de preparar. Sí. Yo os lo sostengo aquí si quieren. Ok, vamos a partir ahí unos trocitos para que ustedes vean cómo queda. Entre más dure horneándose, se va secando y queda mejor. Algo me estabas contando, ¿verdad? Que lo podés hornear como una hora, ¿verdad? Más o menos, a veces más, depende del horno y de la temperatura que lo pongan a hornear. Pero para que quede bien seco, entre más tiempo, mejor. Pero es palabra que yo tengo la boca hecha de agua hace rato, porque esto es algo delicioso. No se lo pierdan, porque vean, en realidad es muy sencillo de hacer, como decía Iliana, y vale la pena porque de ahí es, bueno, requisisísimo, dice un primo mío. Lleva muy pocos ingredientes y es muy fácil. Ahora los vamos a revisar. Muy rápido está, lo que es más lerdo es el horneo. Vean, para que ustedes... Duglitas, que quería, que no se queden con las ganas. Delicioso, Iliana, que bárbara. Gracias. Tiene que ver la mano también, por supuesto. Vamos a empezar. Aquí tenemos unos pedacitos que vamos a ponerles. Tienes un kilo de yuca, ¿verdad? Un kilo de yuca rallada finamente, con el rallador. El lado más fino que tenga, se raya. Un kilo de yuca. Lleva cuatro huevos. Se invierten en el tazón. Después lleva dos tazas de azúcar. Vean qué fácil. Todo se pone ahí y empieza a revolverse. Todo se pone en el tazón y se revuelve. Si gustan, lo pueden hacer en el batidor. Pero es más fácil hacerlo a mano. Yo no sé qué le diga, pero yo estoy feliz aquí. Me encantó esto. Sí, es muy rica. Siempre que la preparo me dicen y le haga otra vez la receta de yuca. Yo saco a los amigos en casa que la van a apuntar y que la van a hacer, también se la van a dejar. Porque es una delicia. Además, la yuca le gusta a todo el mundo, ¿no? Sí, es muy rica. Y es un producto que se consigue muy fácilmente, sobre todo en la zona rural, ¿verdad? Bueno, en todo lado, la verdad. Pero aquí como nosotros... Nosotros muchas veces la sembramos en pital. Entonces siempre, por lo general, tenía yuca congelada. Y si no, compro la yuca parafinada. Es más rica. Sí, siempre hay. Es un producto que no pasa todo el año. Siempre en todas las verdulerías y en los supermercados uno lo consigue. Después llevan dos barras de mantequilla. Y, Liana, ¿y qué otras cosas cocinas? Porque definitivamente tienes que tener muy buena mano. Además de que a la hija se le tiró también, ¿verdad? Al arte culinario. Eso ya viene de familia. Sí, está estudiando gastronomía. Le gusta mucho la cocina. En la casa todo nos gusta cocinar. Y a mí me gusta preparar todo tipo de alimentos. ¿Cuál es tu preferido? Las comidas fuertes y los panos. Ajá. Le entra la repostería también. Qué bonito. El hecho de la repostería, ¿verdad? Es un arte muy exacta, muy específica. Y hay que respetar mucho las recetas. A veces, ¿verdad? Para que te salga. Entonces es algo que a mí personalmente me cuesta. Porque como usted me ve a mí, así a tarantá. Entonces así me pongo yo cuando estoy cocinando. En toda la repostería, aunque me gusta mucho, a mí me gusta más la cocina caliente, ¿no? Todo lo que es platos fuertes. Vamos a poner, con un cuchillito, sí. Natilla del Prado. A ver aquí. Aquí los lácteos que usamos son del Prado. Y entonces aquí tenemos la natilla, que no nos puede faltar. Y nos dice Dublitas que vamos a ir a un corte. ¿Qué le parece? Sí, nos vamos un segundo y ya regresamos. Porque ustedes tienen mensajes importantes que ver. Gracias. Gracias. Vieron que comida más deliciosa de ese pan de yuca. Pero exquisito. Aquí todo el mundo le puso parejo y todo el mundo dice que está deliciosa. Así que no se la pierdan. Aquí tenemos todo revuelto, ¿verdad? Bueno, más o menos. Ahí vamos con la natilla del Prado. Falta la natilla. Un vaso de natilla. Sí, ya la vieron. Acaso está cuchara. Mejor otra. Lo más recomendado cuando uno va a hacer una receta es con tiempo preparar los ingredientes antes de empezar a prepararlo para que no se le olvide a uno ningún ingrediente. Ya saben, entonces tenemos un vaso que es más o menos la presentación. Estamos haciendo... Ok, aquí la tiene. Esta lleva un paquetito de natilla del Prado, ¿verdad? Es con sal rico porque le hace poco, porque a lo dulce siempre le hace falta, entonces me parece que le queda genial definitivamente esta presentación que tienen nuestros amigos de Sigma, que es la natilla del Prado con sal. Entonces lleva un paquetito, ¿verdad? Ajá. Un vaso de natilla grande. Yo creo que... Casi se va al paquete. Sí, son 400 gramos aproximadamente para el vaso. Muy bien. Y lleva un paquete de queso. El queso siempre que... Yo ya lo he abierto. Ahí está abierto. Nada más así. ¿Ves? Como yo, ve, yo ayudo. Muchas gracias, Sofie. Con mucho gusto. El tipo de queso que usas por lo general, este... Es un queso maduro. Se puede comprar también en el supermercado de los que venden ya... Ok. Bueno, aquí ya saben, un paquetito... Y se raya. Ya saben, un paquetito del queso del Prado, este ya nos quita con cualquier complicación porque ya viene rayadito y de todo. Vean, es que es un paquete de estos que también son de nuestros amigos de Sigma y el equivale a 300 gramos, ok. Vamos a colocar entonces un paquete de estos y el mozzarella, que es un queso maduro, pues definitivamente le da un sabor espectacular. Ya que... Te vamos a pedir de estos productos del Prado. Y lleva un paquete de coco deshidratado. Eso rinde para un montón, ¿verdad? Sale... La receta que vos trajiste era uno todo, ¿así? Sí. Es que yo imagino que conforme va secando, él se va compactando, ¿verdad? Está compactando, por eso es que entre más tiempo se hornee, queda más rico, porque si no queda con una textura más aguadilla. Y como es basado en yuca, por el almidón, entonces entre más tiempo se lleve en el horno, más rico queda, más sequito. Entonces queda como... Mami dice que queda como una cocada. Uy, es que es delicioso, es delicioso. Nosotros aquí estamos fascinados, que la verdad ya nos tiramos el paquetito prácticamente, que ahorramos varias dulitas. Se van a hacer tres pedazos, yo no comí dos pedazitos. Esa sería la mezcla de la receta. Entonces vamos a... a ponerlo en el paire. Ah, y tres cucharaditas de royal. Ok, ahí tenemos polvo de hornear también. Hay que revolver. Muy bien. Ya, eso para un cafecito, bueno, yo no sé, hasta para postre, pero nosotros podemos pasar, porque mientras estamos grabando cada corte, dándole a lo poquito que nos queda. Pero es delicioso, ya les saben, para un cafecito, debe combinar delicioso con un café negro definitivamente. Con café. Ahora tenemos que probarlo con café. Ah, no, este quiere biódulas. helado. Ahí sabemos el problema, las dietas. Ya le he metido helado. Claro que debe quedar delicioso con helado también. Creo que es una receta que podemos hacer, disfrutar con muchas cosas, muchos acompañamientos. Vean, la textura es bastante fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Cómo así nada más? Si quiere el resto de la mezcla, lo ponemos en otro paire. ¿Cómo? Aquí vamos a comer pan de yuca, parejo, qué delicia. Voy a ir colocándole esto aquí en el horno. El horno precalentado, preferiblemente. Ahí lo vamos a dejar. Resulta que Liliana, de verdad, que le da por cocinar de todo, ¿verdad? Que es así, pero experta en la cocina, que ella les dijo, un día esto nos invitó a ir a la casa. ¿Qué vamos a ir, chiquillos? Y usted sabe que es rico ir a comer allá. Bueno, vamos a ir a cocinar y va a poner a la hija también, que ya se tiró a la cocina también, ya profesionalmente. Entonces vamos a estar por allá. Pero resulta que como ella le estaba contando, siempre está viendo qué hace, qué inventa. También tiene un dip, un dip muy sencillo de preparar, con queso crema del prado también y es de espárragos. Ah, algo sencillo, algo delicioso. Usted no se puede mover de ahí porque tenemos cosas deliciosas para ustedes. Así que no se me muevan, que nosotras ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya ustedes vieron qué delicia de pan de yuca. Aquí nosotros teníamos el preparador Ileana en el horno y ahí va a estarse más o menos una hora. Importante, falta un ingrediente que es una lata de leche condensada, que por acá está con una brocha, ¿verdad? Con una brocha. Y cuénteme cuándo es que vamos a actuar. Cuando ya el pan está dorado, entonces se le pone toda la lata de leche condensada por encima. Y él absorbe. Él absorbe. Hasta el final no lleva más horno ni nada. Se saca del horno y entonces cuando ya usted lo tiene, se le pone toda la lata de leche condensada. Se le pasa con una brocha. Que no se le pierda esa receta. Y cuénteme ese dip, ¿qué lleva? Vamos a empezar a cocinar un delicioso dip de espárragos. Lleva espárragos, una lata. Una lata de espárragos. Lleva una cajita de queso crema, dos rábanos, dos ajos. ¿Es que le vamos poniéndolo aquí de una vez? Sí. ¿Verdad? Porque vamos a procesarlo, eso se procesa todo. Eso se lleva procesado. Es muy rápido ese salvatandas. Cuando hay una carrera, usted tiene que llevar algo así muy rápido, muy rápido. Es muy fácil de preparar muy rápido. Sí. Dos momentos se tiene listo. Los ajos y el rábanos. Después lleva el queso crema, una cajita. Es una cajita de 220 gramos, recuerde que sea del Prado, ¿verdad? No se olvide. Por acá tenemos el queso crema. Tenemos dos productos de banquete que también lleva. Que es la salsa inglesa y la mayonesa banquete. Lleva un poquito de pimienta. Esa pimienta negra de badía, recuerden que es recién molida, ¿verdad? O sea, le ponen ahí al gusto. Siempre con badía. Lleva sal, como una pizca de sal. Aquí está la salsa. Salsa china. Lleva dos cucharaditas de salsa china. Yo dije antes salsa inglesa, yo creo, ¿verdad? Salsa china, pero Dula, usted no me dice nada, no me avisa. Es que la salsa inglesa de banquete, que es tan buena, entonces la tienen como ya metida aquí en el cassette también, pero está la salsa china, que es deliciosa también de banquete. Y lleva también media bolsita de mayonesa, más o menos, si no al gusto. Depende de la textura que ustedes desean tener. Ya saben, mayonesa banquete, que es la que usamos aquí en buen sabor. Y esto listo, se procesa. Para que entre. Ahí entró. Sencillo, nada más, ¿verdad? Es muy fácil. Sí. Un sacapuro. Vamos a hacer esta tapa. Y acá. Aquí tenemos una tacita, si quiere. Liliana. Vea la textura, qué rica que queda. Sí. Y el sabor es delicioso. Se coloca, es siempre con galletitas así, saladas, y usted queda como los grandes. Los espárragos por sí solos. Son deliciosos. Son deliciosos. Y a mí me encantan. Entonces, ahora vamos a proceder como a decorar. Para limpiarlo. Para limpiarlo. Para darle un poquito más de altura, como es que tiene bastante. Es muy interesante. Aquí ya habíamos dejado unos espárragos, a ver. Para decorar. Con las puntas y teníamos rábano que son ingredientes pues que encontramos, ¿verdad? Aquí tenemos unas tiras de rábano. Se quebró eso. Y cortamos. Qué rico que está. Bueno, vean que es sencillo. Liliana, muchas gracias por haber compartido con nosotros esta receta. Realmente felices de haberla tenido usted. Ojalá que ustedes no se pierdan de tomarlas ahí y les va a aparecer también por escrito. Una delicia. O sea, se las recomiendo. Yo sé que ustedes las van a disfrutar mucho con los amigos, con la familia. Y la van a pasar súper bien. Liliana, en serio, agradecerte muchísimo. Muchas gracias por invitarme al programa. Muchas bendiciones y a la orden. Bueno, igual para ustedes y para ustedes también. Muchas bendiciones. Un beso muy grande. Que Dios nos los bendiga y siga siempre en compañía de este que es su programa de cocina. Buen sabor. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.